Afortunadamente me pude ir a dar un tratamiento y entonces hoy me siento mucho más fuerte. Hace unos días se dio a conocer que Adamari López había dado positivo a la enfermedad mundial, su caso en específico. Lo tuvieron que tratar dentro del hospital, esto por los antecedentes de salud que tiene la conductora de hoy día. Sin embargo, Adamari ya salió. Ahora, a través de una entrevista, nos cuenta cómo ha sido su proceso de recuperación y reveló el tratamiento que tuvo que tener, para evitar que la situación se pusiera aún más delicada. En un ratito vienen a hacerme otra prueba, para ver si en algún momento doy negativo. Durante un enlace en vivo desde su casa, Adamari nos cuenta que ya no tiene ningún síntoma de esta enfermedad mundial. Sin embargo, a la prueba PCR, Adamari todavía no da negativo. Las cosas se me complicaron muchísimo. Mi sistema pulmonar no estaba funcionando como pensaba. En esta entrevista, Adamari nos cuenta que ella tomó la decisión de internarse en un hospital, debido a que hace tres años, cuando tuvo influenza, realmente la pasó muy mal. Y para que no me volviera a pasar lo mismo, decidieron internarme. En esa ocasión, Adamari se puso muy, muy delicada. Literalmente estuvo tres meses sin salir de su cama. A fin de no pasar por lo mismo, Adamari decidió tomar medidas de extrema precaución. Creo que fue lo mejor que pude hacer para no traer más angustia a la familia. Dentro del hospital, a ella le dieron un tratamiento monoclonal. Lo que menos querían es que ella se viera en la misma posición que hace tres años. En esta entrevista, la también actriz de telenovelas dio a conocer cuáles fueron los síntomas que tuvo. Al haber dado positivo a la enfermedad mundial, en pocas palabras, Adamari nos cuenta que sí la pasó mal. En el cuerpo, malestar, diarrea, de todo. Afortunadamente, poco a poco se ha estado sintiendo mejor. Adamari también recordó que en un momento hasta la voz se le puso un poco ronca. Pero ahora ya está de maravilla. Me dolió cuando me acostaba. Nada, complicado, pero bueno, ya estoy bien. Para este momento, Adamari también nos mostró su mano. En la que, a través de una canalización, le estuvieron administrando los medicamentos necesarios. Que contribuyeron a su pronta recuperación. En los días en los que Adamari estuvo dentro del hospital, Toni Costa no se separó de su hija Alaya. Ellos la estaban pasando de maravilla estando juntos. Sin embargo, todo cambió cuando Toni subió una muy polémica fotografía a redes sociales. En esta podemos ver que padre e hija se están dando un beso en la boca. Esta demostración de cariño no fue bien apreciada por muchísimos internautas. Sin embargo, hubo otras personas que justificaron a Toni. Diciéndole que esa es la relación que él tiene con su hija y punto. Que son cosas de él y ella. Y que si Adamari lo permite, simplemente son cosas de su familia y ya. Que ninguno de nosotros, terceras personas, se debería de meter y opinar al respecto. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.